Nos encontramos en el Parque Nacional de Masada. Masada está a mi espalda y frente a mí el mar muerto. Que se llama muerto porque está muerto, porque no tiene vida. Bueno, habrá algunas bacterias y cosas así, pero nada más. No hay animales grandes, vamos. Razón por la cual nos vamos a bañar luego. Yo desde luego voy a entrar ahí de cabeza, directamente, sin miedo a que haya tiburones, medusas y cosas por el estilo. Bien, pues ahí arriba, apenas se ve detrás de este edificio que le hicieron, está la fortaleza de Masada, que os voy a explicar ahora en un ratito. Vamos a ir subiendo. Hay varias subidas, nosotros vamos a pillarla fácil. No vamos a subir por el conocido como Camino de las Serpientes, no os digo más, que es el más largo de todos, tiene más de 5 kilómetros. Y, en fin, nos llevaría toda la mañana y además seguramente más de uno nos quedaríamos por el camino. Bueno, así que vamos a hacerlo en un medio mucho más cómodo, más confortable en todos los aspectos y, sobre todo, más rápido. Una vez arriba, os contaré qué dio de sí en la historia esta fortaleza de Masada. Esta fortaleza natural a la que, por cierto, le dediqué hace no mucho tiempo, hará cosa de 2 o 3 años, quizá, un contracorte. Que tenéis en el archivo. Bien, vamos para allá, como veis lo tienen los israelíes muy bien montado, el Masada National Park. Y esta es la entrada principal. Vamos a subir en teleférico, como podéis ver. Os dije que era el medio más rápido, creo, y el más confortable. Lo de rápido no lo dudo, lo de confortable no sé yo. Pero, como veis, nos han enlatado aquí. Nos han metido a todo el grupo en una de las cabinas. Bien, esperemos que no pase nada. Todo alrededor de Masada. Entonces, vais a ver un muro continuado, una línea que se va prolongando y que rodea toda la montaña. Entonces, en efecto, todo eso es la monalla que construyen los romanos para impedir que los sitiados puedan salir. Y después los cuadraditos, aunque os parezcan pequeños, son muy grandes, son los propios campamentos de los romanos. Chicos, este teleférico tiene capacidad para 80 personas y casi nunca se cae. Oye, ¿por qué no subieron por el camino a la sentita? Porque no les dio la gana. Porque les tiraban piedras. Pero un también le podían quedar por el otro. Y no, por la... Este es mucho más. Ahí tenéis la subida de todo el grupo hacia la fortaleza. Ya estamos propiamente en la fortaleza. Da un poquillo de vértigo mirar desde aquí arriba. Tenéis la estación base del teleférico. Y ahí, lo único que tenemos el sol, eso sí. Hay un poquito de contraluz. El mar muerto. El mar muerto se está encogiendo. Antiguamente hayan creado tanto los jordanos como los israelíes salinas. Esta es la parte centro-sur del mar muerto. Y cada año es más pequeño. El río tiene un uso industrial. Porque las aguas del mar muerto, que son salinas, pues le sacan minerales tipo potasio, magnesio y minerales así. Y están haciendo salinas en la parte de abajo. Y luego, pues que pierde más agua por la evaporación de la que tiene a través de las escorrentías. La escorrentía principal es el río Jordán, que entra por el norte. Y ese río tiene un uso muy intenso para el riego, tanto en el lado israelí, la ribera derecha, como en el lado jordano, que es la ribera izquierda. Bueno, pues luego bajaremos a bañarnos y ya nos veréis. Yo me voy a bañar. Creo que se va a bañar casi todo el grupo, menos a Alberto Garín. Alberto Garín no se quiere bañar porque él no se baña. Pero bueno, ahora vamos a ver la fortaleza de Masada. Que aquí la tenéis. La fortaleza construida... Bueno, esta última versión que vemos aquí es la de Herodes. Ya había antes, desde tiempos de los Macabeos, había aquí ya una fortaleza. Porque es un lugar que se tenía por inexpugnable hasta que llegó un general romano, en el año 73 d.C., y consiguió expugnarla, es decir, consiguió rendirla. Nos encontramos en la fortaleza de Masada, una fortaleza a la que se ha empeñado en venir Alberto Garín para mi delicia, porque hace un calor riquísimo. Y eso que es primera hora de la mañana. Eso es, todavía podemos pasear de manera agradable. Me ha dicho Leticia que hará 38 grados hoy. Que es una temperatura, incluso un poquito cálida. Pero creo que nos pillaría ahí abajo en el mar, ¿eh? A lo mejor incluso sientes un poquito de fresco a 38 grados. A 38 un poquito de fresco, ¿no? Bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué es esto de Masada? ¿Qué es esta fortaleza? Estamos realmente, no parece una fortaleza, parece que estamos en una meseta encima de un monte. Porque estamos en una meseta, en un monte aislado de las colinas de Judea. Entonces, el hecho de ser un monte aislado es lo que le hacía, desde el punto de vista poliorcético, más interesante. Porque eso significa que no hay más accesos que las rampas que se puedan construir a pie de ladera para llegar. Y había solo una que era, en origen, el camino de las serpientes. Y entonces, claro, el hecho de que solamente haya una rampa es muy fácil de controlar. Pones a un soldadito en la parte alta. Bueno, pues entra por donde subía el camino este de las serpientes. Entonces, ¿por qué se llamaba así? ¿Porque estaba lleno de víboras? No, hombre, por el camino, porque es serpenteante. Ah. Bueno, entonces, esto al final, que se hizo como inexpugnable, contaba antes, al final fue expugnado por un general romano. Al final fue expugnado por Lucio Silva, que hizo rodear el lugar. Porque aquí hay una, en la revuelta de los judíos, en el año 70, en Jerusalén, los últimos se vienen aquí. Se quedan aquí aislados. Desde aquí hacían acciones de guerrilla. Entonces los romanos mandan una legión que rodea el lugar. Y el general Silva lo que hace es construir una muralla que rodea por completo Masada, con campamentos, para impedir que salgan. Y después, para poder tomar el sitio... Bueno, se trae una legión completa, ¿eh? Sí, sí. Se estamos hablando de más de 6.000 hombres, con auxiliares a lo mejor 10.000. Entonces, para tomar el sitio, lo que va a hacer es construir la famosa rampa para sortear esa gran altura. Lo que pasa es que tuvo que hacer una rampa de 100 metros de altura. Pero como eran romanos... La rampa está en este lado. Sí, ahí vamos a acercarnos a rampa. Vamos a ver la rampa. Una rampa espectacular. Y en la parte alta de la rampa dispuso el material de asedio. Eso es, la torre de asedio para poder colar. Bueno, los que resistían aquí en Masada llegaron a poner una segunda empalizada, una segunda muralla. Sí, pero fue una cosa provisional, muy de última hora. Que, como era de madera, aguantaba bien el golpe del ariete, pero el problema que presentaba es que se podía quemar. Que es exactamente lo que hizo Silva, pegarle fuego. Bueno, aquí tenéis... Estamos a dos cámaras ahora mismo. Aquí tenéis a Alberto Garín con su estabilizador. Está grabando cosas para Sierra de Historias. Vamos a hacer una Sierra de Historias sobre Masada. Va a haber una Sierra de Historias sobre Masada. Yo solo os digo eso. Estamos aprovechando aquí a Alberto y yo, ya que traemos aquí a los contraescuchas. Con un guía fantástico, Néstor. Con un guía fantástico, que es Néstor. Ya le visteis ayer. Vamos a... Aprovechamos para hacer todos los vídeos que podamos. No se viene a Israel normalmente. Todos los días, ni todas las semanas, ni todos los años. Y bueno, pues lo que queremos es... Lo que queremos es que veáis esto lo mejor posible, ¿no? Bien, pues vamos a desplazarnos un poquito por aquí para que os hagáis una idea. Yo procuro no meterme entre las rocas porque no olvidéis que estamos en pleno desierto. A ver, que nos viene un cochecito por aquí. Todo el terreno. Vamos a ver... Vale, me aparto. Voy a meterse mucho entre las rocas porque es donde las víboras, las aspides, y esto está lleno, se meten debajo de estas rocas. Hay que andarse con mucho ojo. Bueno, podéis ver, frente a vosotros, la dureza extrema del desierto de Judea. No crece nada. Ni un matorral. Absolutamente nada. Al otro lado, a mi espalda, está el Mar Muerto, y luego ya está Jordania, luego Irak, luego Irán, luego Pakistán, y luego la India. Es decir, hay un desierto gigantesco desde aquí, desde donde estamos. Bueno, desde las montañas de Judea, más allá, hasta Irán. No, hasta Irán no, pasado. Hasta la India. Para que veáis los riesgos que estoy sufriendo, solo con la intención de que lo veáis, me he metido por todo este pedregal. Esto es el pequeño palacio que lo tenéis. Y tan pequeño, que diría aquel. Y voy detrás de Alberto. Me expongo. Alberto, me estoy exponiendo a una... A que me pique un escorpión o algo. Solo para venir a salvarte. Como podéis ver, está todo tallado en la roca. Y ahí tenéis a nuestro Alberto. Ahí tenéis a nuestro Alberto, que está hecho un cinematógrafo. ¿O no? Lo intento, lo intento. Bueno, pues estoy exponiendo a que me pique un alacrán, ¿eh? Bueno, aquí no es que hay alacranes, aquí hay dragones. No, dragones no, pero... Los famosos dragones de masada que atacan a los madrileños de cinco generaciones. Bueno, aquí no era para andar descalzo, ¿eh? No. Los masadianos. No, 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 no. Vamos por aquí. Ahí lo tenéis. Bueno. Bueno, grande sí que era. Sí, pasa que... Pero claro, ¿cómo subía el agua? Esa es la pregunta. ¿Cómo subía el agua esta gente? ¿Hasta qué? Pues aparte de lo poco que pueden recoger... Porque si tardas por el camino de las serpientes, que puedes tardar cuatro o cinco horas en subir. Pues ya digo, aparte de lo poco que pueden recoger de lluvia, que es muy poco... Claro. Es a lomos de mula. A lomos de mula, claro. Con odres y subir, 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 subir. Pero aún con todas, cuando llegó Lucio Silva aquí, le puso sitio, había como mil personas allá arriba. Imagínate una comunidad de mil personas. Caray, nosotros, nuestro grupo son 50 y aparecen muchos. Imagínate dar de beber a 50. Pues dar de beber a mil. Y más, luego sube la comida, claro. Pero esa es la clave de este territorio, la capacidad que tienen para no desperdiciar ni una sola gota de agua. O sea, no solo la gente de los tiempos de Lucio Silva, sino del mundo contemporáneo. O sea, ellos pelean por no desperdiciar nada. Sí, eso es cierto. Bueno, no hay más que ver lo que aquí los israelíes han hecho de este desierto. Lo que tenemos aquí es una cisterna, ¿no? Eso es. Esto lo cavaban en la misma roca. Aquí aprovecharían el agua de lluvia, entiendo. Sí, bueno, en realidad no solo agua de lluvia. En algún lugar hay que almacenar todo ese agua que van subiendo con los odres en las mulas. Que le hicieron unos escalones, todo con tal de que pudiesen acumular agua de cualquier manera. Esto, cuando lo montan, lo montan primero los macabeos. Pero no es hasta Herodes, hasta cuando adquiere esta forma. Sí, porque los macabeos lo que tienen es un pequeño puesto militar. El objetivo de ese puesto militar de los macabeos es controlar el paso por el Mar Muerto para que los navateos del sur tengan dificultad para acceder a la gran oasis de Engedi, que está unos pocos kilómetros más al norte. Está un poco más kilómetros más arriba, sí. Y de esa manera le cortan el paso. Explicaba Flavio Josefo que el Mar Muerto llegaba hasta el límite de Masada. Pero claro, si hay un sitio cómodo para caminar, precisamente es la orilla del mar. Eso todos lo sabemos cuando vamos a la playa y dejas de caminar por la zona de arena y llegas justo a donde ya la arena está endurecida porque se acaba de retirar el agua. Entonces ahí está uno de los caminos clave que puedes utilizar para remontar. Entonces la idea era eso, la idea era impedir que los enemigos del sur, los navateos de Petra, pudieran seguir subiendo hacia Jericó y por tanto a Jerusalén. Y había que controlarles el principal oasis que es Engedi. Y ese pequeño sitio militar que han colocado aquí los macabeos es el que más tarde Herodes barrea, acondicionar. Herodes también trata de buscar su propia protección. Herodes no era un rey popular. No era un rey popular entre los judíos. Lo consideraban muchos un reino judío, un rey helenístico, un rey que había acabado con los asmodeos, los asmoneos. El hecho de que sea un rey helenístico es lo que preocupa más a los más intransigentes de los judíos. O sea, por supuesto que para la mayor parte de la sociedad judía Herodes es un tipo benigno. Pero hay un grupo sacerdotal que se opone a esos gustos helenísticos, no solamente de Herodes, de toda la dinastía en general. Y él construye esto precisamente para eso mismo. Para poder protegerse aquí, en caso de que las cosas le vayan mal. Bueno, vamos con el grupo. Aquí lo tenéis. Ahí está. Tenemos a Néstor explicando de manera exhaustiva en qué consiste esto de masada. Aquí además hay una sombrita que inevitablemente se agradece. Porque pega ya un sol de justicia y son las 8.40 de la mañana. Hace calor, ¿eh? Se lo digo ya. Hace bastante calor. Os decía que hacía mucho calor. Bien, la cámara se ha parado porque se ha sobrecalentado. Y ojo, que estoy grabando en HD. No quiero ni pensar si estuviese grabando en 4K o algo así. Que esa camarita pequeña es la que llevo en la bicicleta normalmente en Madrid. Y se ha sobrecalentado. Llevaba, no sé, 4 o 5 minutos grabando. Sorprendente. Esto es para que os hagáis una idea del calor que hace. No sé qué temperatura tendremos aquí ahora mismo, pero es muy alta. Hasta lo siento yo que voy con el chaleco de fotógrafo, voy con la mochila. Y siento yo que soy aficionado al calor. La gente está ahora mismo que está pidiendo la hora ya. Bueno, no sé dónde me había quedado antes. Porque esto, como bien sabéis, lo hago en el más riguroso directo y sobre la marcha. Yo no hago cortes, como bien sabéis. Lo hago todo en plano secuencia. Bueno, vamos a meternos por este caminito. Para que veáis que está, lo tiene muy bien puesto. No, pues os contaba que cuando se rindió, se terminaron suicidando. Y se encontraron que estaban todos muertos. Menos dos personas, dos o tres personas. Una mujer y dos niños o algo así, que contaron a los romanos qué es lo que había pasado. Esa es la razón por la cual tenemos una idea bastante precisa de cómo fueron las últimas horas de Masada. Allá al fondo podéis ver las costas del Mar Muerto. Ese mar que está en retroceso. Antes, hace unos años, pues, tiempos de Roma, llegaba casi casi, si no hasta la fortaleza, casi casi hasta la fortaleza, según los ha llegado. Pero vamos, el Mar Muerto está perdiendo tanta agua que ahora ya no hace falta esperar 200 o 300 años para ver cómo baja el nivel. Se puede apreciar en cuestión de un año para otro. Por ejemplo, nos contaba Néstor que el Mar Muerto pierde un metro de agua al año. Un metro. Es decir, que si venís ahora y volvéis dentro de 15 años, va a estar 15 metros más allá. Vamos, que se va a terminar secando. Una parte, la parte sur, el tercio sur del mar, ya lo han desecado para hacer salinas, como os mostraba al principio. Y no sé qué será del resto. Sería una pena de cualquier manera. Porque uno de los atractivos de Israel es esto. No sé cómo lo van a hacer, entiendo que lo habrán pensado. Tanto ellos con los israelíes como los jordanos, ¿no? Ya habrán pensado qué es lo que se puede hacer con este mar, porque es un recurso económico. Aparte de sacar los minerales, es un recurso turístico de primer nivel. Nosotros, de hecho hoy, después de esto, nos vamos a bajar a la playa, a la playa del Mar Negro, a darnos un baño. Nos vamos a bajar todos, menos, este chaleco está lleno de velcro. Es claro, agarra el velcro de mi reloj y adiós. Todos, con excepción de ese caballero que veis ahí, de nuestro Spielberg, del Spielberg de Vegas de Matute. Miradle, miradle, miradle qué estilazo tiene. Vestido de arriba abajo, tapado como si fuera un beduino. Ahí está. Grabando. Aunque vosotros no me creáis, tengo menos calor que vosotros. Yo no tengo mucho calor, yo estoy encantado. Bueno, tú lo echas. Bueno, qué cisterna, ¿eh? Sí. La que tenía calor era mi cámara, Alberto. Se ha parado. Normal. Se ha sobrecalentado. Esto también, tiene que parar un momentito. Alucinante. Bueno, si venís, Alberto tenía razón, pues como casi siempre, para qué engañarnos. Alberto casi siempre tiene razón. Y no siempre, pero casi siempre tiene razón. Y hoy nos ha hecho madrugar muchísimo, levantarnos a las cinco y media de la mañana para venir aquí. Y la coartada que ponía, que yo no sabía si creérmela del todo, era que, bueno, que hacía mucho calor en Masada y que era mejor llegar los primeros. Y si no hemos llegado a los primeros, si hemos llegado a los segundos. Cuando hemos salido de Jerusalén hacía fresquito, pero claro, Jerusalén está mucho más alto. Está a 800 metros sobre el nivel del mar. Y la costa del mar muerto está a 430 metros bajo el nivel del mar. Aquí no. Aquí en lo alto de la península de Masada estamos más o menos al nivel del mar. Porque esto es un cerro que tiene unos 400 metros, así que tenemos, sí, aproximadamente al nivel del mar. De cualquier manera, que hace mucho calor porque estamos rodeados por un desierto inclemente. Ahí abajo tenéis el campamento de la Legión Romana, que todavía se conserva casi 2.000 años después. Creo que se ve sin demasiados problemas. Lo apreciáis ahí perfectamente. Cuadrado, se ven las estructuras de habitación. Evidentemente, pues han pasado ya, han pasado casi 2.000 años, como decía, y el tiempo no pasa en balde. Pero todavía se ve ahí. Imaginad ahora, desde aquí, desde la fortaleza, como verían durante esos meses, que hay evidentemente, pues han puesto una valla, ¿no? No se pueden ver los edificios de la fortaleza. Imaginaos viendo a los romanos, a 6.000 romanos, rodeando por completo esto, con la única intención de rendir la fortaleza y de pasarles a cuchillo. Vamos, que en estos lugares donde la historia se puede sentir casi casi en presente, porque están los edificios, tenemos ahí el mismo campamento romano, la puedes visualizar mucho mejor, porque como no ha venido nadie, esto estuvo abandonado durante siglos, pues se han mantenido las estructuras. Aquí abajo podéis ver una de las cisternas. El agua lo hacían, lo obtenían a través de pozos, ya no me ha informado Garín, que a su vez se ha informado. Tenía un sistema de aprovisionamiento de agua muy sofisticado, y la iban almacenando en las cisternas. Bueno, tengo aquí al, tengo al contraescuchareado completamente, no puede más, no puede con su cuerpo. Aquí los tenéis, están haciendo apaños, apaños de cualquier manera para intentar pasar lo mejor que se pueda. Está haciendo ya un calor importante, pero muy importante. Vamos, creo que va siendo la hora de marcharse, no por nada, sino porque al final vamos a tener que bajar a algún contraescucha en Parihuelas, y con una unidad de soporte vital allá abajo esperando, están realmente acalorados, y el guía está haciéndolo muy bien. Hemos repuesto agua. Sí, sí, tenemos agua, eso es verdad, eso es verdad, no hemos parado de beber agua. Es que aquí sin agua, aquí sin agua mueres. Entonces, esta es la parte norte del complejo, lo podéis ver aquí, y lo que, lo que eran estas estancias alargadas, pensaréis, eran habitaciones, todo esto, el palacio estaba ahí, como veis se conserva muy bien esta parte, todo esto eran almacenes, almacenes para, bueno, para eso mismo, para almacenar grano, y todo lo que, pues legumbres, y todo lo que pudiese, evidentemente comida seca, como es lógico, y todo lo que pudiesen necesitar para, no solo abastecer la propia fortaleza, que naturalmente, sino también abastecer los sitios, es decir, que tuviesen, en el caso de sitios, es que se pensó y se diseñó con la idea de resistir largos sitios. Su final lo marcó el sitio de Silva, de Lucio Flavio Silva. Bien, desde aquí se ve bastante bien la costa del Mar Muerto en estos momentos. Está ya muy, muy, pero que muy refranqueada. Si volvemos aquí dentro de 20 años, igual ya no hay Mar Muerto ahí. Quizá estas imágenes sean históricas. Miradlo así. ¿Veis toda esa llanura que está ahí? Estuvo un día cubierta por las aguas del Mar Muerto. Lo que están haciendo, no sé en el lado jordano, que es el otro, pero en el lado israelí están plantando, hemos venido por esa carretera, ahí hay un oasis, el que hablaba antes de Gedi, el que hablaba antes de Alberto, y lo que están haciendo los israelíes es plantar palmerales. Palmerales como el de Elche, bueno, no tan bonitos como el de Elche. Palmerales de los que puedan sacar algo de productividad económica y además que les ayuden, bueno, pues a crear algo más de humedad, aparte de que son más bonitos, evidentemente, deben tener un palmeral. Bien, pues esta parte del complejo de Masada, como veis, se mantiene bien, pero que muy bien. Lo tienen, evidentemente, la ruina la han tenido que consolidar, pero como estuvo abandonado durante tanto tiempo, como os decía antes, pues se ha mantenido excelente ahí dentro. Se pueden ver incluso los frescos, lo que queda, evidentemente, de los frescos. Entonces, ahí está la terma, tenía su propio baño, sí, sí, su propio baño, con hipocausto, con sus tres alas, el agua lo hacían subir y con ese agua, pues se daban sus propios baños. Vamos, que lo tenía muy bien, la parte sur del complejo es esa de ahí. Desde aquí la podéis ver bien. Un ejemplar de gato del desierto, en la cafetería-restaurante que hay a los pies de Masada. Bueno, hemos terminado ya la visita, ha sido maravillosa, os he mostrado solo una parte, obviamente. Vamos, que nos hemos pasado ahí arriba, no lo sé, pero tranquilamente tres horas. Es, en fin, no sé cómo explicaroslo. Es de estos lugares donde uno viene una vez y quiere volver. Yo no me importaría volver el año que viene o el mes que viene. De hecho, no me importaría volver mañana, porque hay cosas que me he dejado sin ver, sin disfrutar y sin fotografiar. Ahí tenéis el, bueno, el telecabina, el teleférico que sube. Se ve perfectamente la montaña, la mole de piedra, que es esta montaña. Y aquí abajo el mar muerto. Ahora mismo estamos ya casi, casi a nivel de mar, pero a nivel de mar muerto, no a nivel de los océanos. No estamos abajo del todo, pero debemos rondar los 400 metros bajo el nivel del mar en estos momentos. Se ve esta carreterita, es la que conduce hasta el mar muerto, hasta las playas que están ahí. Y este es el centro de visitantes. Entonces, tenéis ahí a, bueno, pues a todos los contraescuchas que han salido a tomarse un refresquito, una cervecita, en fin, y se lo merecen, porque arriba hemos pasado mucho calor. Los israelíes, que como bien sabéis, son un pueblo admirable y previsor, tienen todo jalonado de fuentecitas. Entonces, no hay más que subirse una botella, basta una botella que uno compre, se la bebe y la vuelve a rellenar, o una de estas botellas de bicicleta, ¿no? La va rellenando y la tienen hasta fresquita. Tienen unos surtidores, va rellenando, el agua está buenísima, ¿eh? Y tienes que ir bebiendo agua continuamente. Tienen también dispuestos algunos emparrados, con banquitos para que te puedas sentar, porque a ciertas horas el calor puede llegar a ser asfixiante. Bien, pues aquí los tenéis, han pasado con nota la prueba, están todos aquí, ahí está, ahí tenéis a Carlos Rubio tomándose una botellita de agua. Andaba por ahí Alberto, que está encantado, ha grabado muchísimo. Alberto sacará en breve, no sé cuándo, sacará el Sierra de Historias sobre Masada. En fin, yo he visto cómo lo grababan, pero estoy ya deseando verlo, verlo montado, a ver qué nos cuenta.